¡Dijemos de perder la peluta en la mitad de la cancha! ¡Por favor, te lo pido Isabel! ¡Dijemos de perder la peluta en la mitad de la cancha! ¡Por favor, te lo pido Isabel! Yo soy Jorge y estoy acá para revelar un gran misterio. ¿Quién es Isabel? El país se lo pregunta, el país se lo pregunta, pero nadie tiene la respuesta. Le preguntaron a Etano Pazman, ¿Quién es Isabel? ¿Qué fue lo que dijo Etano Pazman? Y los chicos de mi barrio, los muchachos de mi barrio, uno que decía, ¡Sí! ¡Por favor, te lo pido Isabel! ¡Por favor, te lo pido Isabel! Entonces quedó entre la amusechada la costumbre de decir, ¡Por favor, te lo pido Isabel! Sin embargo, la respuesta a la pregunta, ¿Quién es Isabel? todavía no se sabe. Yo estoy investigando. Tres videos. Los tres de River. La película de River Campeón. No pasa nada, no pude encontrar la respuesta. River, raza de campeón. Tampoco está la respuesta. Estamos hablando siempre de quién es Isabel. Y por último, los grandes goles de River, no hay nadie que hable de Isabel. O sea, no hay posibilidad de eso. Sin embargo, la pregunta siempre tiene una respuesta. Y yo la pude encontrar, ¿Dónde? En ese maravilloso libro. ¿Qué es lo que dice acá? Lo damos vuelta mejor porque es del otro lado. Isabel Foxtrot, Libertad Lamarque. A ver, a ver, a ver, vamos a enfocarlo. Año 1928. En este disco del abuelo Fermín está la respuesta a la gran pregunta que se hace. La familia de Tano Pazman, la gente de Telefe y todo el país. En este disco está la respuesta. Re viejo el disco. En 1928. Lo iba a traer, el disco descompuesto el reproductor, la formuela del abuelo, pero para la próxima ya lo vamos a poder pasar. Estoy usando la cosilla cuba. Pero mientras tanto, tengo algo para mostrarles, que lo van a ver a continuación, ¿no? Referente a la Isabel del Tano Pazman. Y nos investigando el tema en internet, todavía esa respuesta no ha tenido esa pregunta, no ha tenido una respuesta convincente, ni siquiera en boca de Tano Pazman. Pero en este disco está la respuesta. Y la van a conocer al final de este video. Muy bien. Bueno, yo soy Jorge y será hasta la cruz. Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido Isabel. Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido Isabel. Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido Isabel. ¿Qué es Isabel? Es un personaje de la ciudad donde yo vivo, que hace mil años, hace muchos años, decía, cada vez que se encontraba con alguien o pedía algo, decía, por favor, te lo pido Isabel. Y eso quedó como frase entre amigos nuestros, y así quedó. Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido Isabel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.